Bueno, profe, ultimando detalles para otro partido importante, se viene Vélez el martes. Sí, el martes a la noche. Se hizo un poquito largo la semana, pero estamos bien. Entrenamos bien, mucha intensidad, mucho hincapié en el trabajo físico, dinámica, y bueno, el equipo está bien, así que bueno, estamos esperando con ganas ese partido. ¿Va encontrando el equipo, profe? ¿Va encontrando el rendimiento, la identidad que usted pretende del equipo? Sí, sí. Nosotros estamos saliendo de una situación que no estábamos cómodos, hasta que bueno, estamos bien. El equipo está dinámico, corre, tiene una idea clara, nos está faltando más situación de juego, y la vamos a ir logrando despacito, pero lo importante es que estamos sumando, el grupo está muy bien, eso es importante, todos quieren estar adentro, y nada, nosotros para acompañarlos, tomar buenas decisiones, y vamos a jugar contra un rival de jugadores de mucha jerarquía. Si bien el fixture fue complicado, el comienzo para Central Córdoba, pero también hay que analizar cómo arrancó Central Córdoba la pretemporada, que tal vez no fue la mejor por usted, porque los jugadores fueron llegando hasta último momento, y usted lo dijo, tal vez en el cuarto, quinto, sexta fecha va a aparecer, y el equipo va apareciendo. Y va apareciendo, sí, no le erramos, hoy están todos bien, cuando ustedes me preguntaban cómo está fulano, cómo está mengano, hoy están todos bien, ya se terminó que en trabajar una parte con un profe, con un club que quedó libre, nosotros ya ahora los tenemos a todos igualados, y el equipo está andando, y anda bien, pero si le toca salir a uno porque bajó el rendimiento, hay otro que está esperando para hacer un buen partido, así que, la verdad, tenemos las cosas claras, sumar, perfil bajo, no creerse nada más de la cuenta, porque ganaste, y vamos a hacer un... vamos a buscar un buen resultado, que para nosotros siempre es ganar, así que vamos a tratar de ir por eso a la cancha de Vélez. Vélez, que tiene a Gareca como nuevo entrenador, que seguramente le va a costar un poquito hasta que encuentre lo que él pretende, ¿cómo hay que enfrentarlo? ¿Qué es lo que va preparando, profe, para este? No, bueno, Gareca, él tiene muchas cosas logradas en ese club, ha logrado campeonatos y lo puso siempre arriba a Vélez, y él, esa identidad no la va a querer perder, entonces, le va a costar conocer a algunos chicos nuevos por la estadía afuera, pero ya hoy se conoce todo rápido, así que va a ser bravo, es flaco, es buena gente y tengo una relación estupenda, así que, y hasta admiración te diría por su persona, entonces, es un técnico que no es tan sistemático como lo venía Vélez, él pone jugadores, genera mucha confianza, por ejemplo, puso tres números nueve, Prato, Bou y Osorio, donde no era habitual con los otros entrenadores, más Julián Fernández por izquierda, y sin embargo los ordenó en cancha y fueron útiles, así que, un lindo desafío, una linda cancha, lo importante es llegar bien, con ganas de jugar el partido, de ganarlo, y Vélez va a tener las mismas ganas de ganar, y ojalá que salga un buen partido, y que nosotros hagamos justo lo correcto para traer todo. La dos últimas, profe, ¿el equipo que gana no se toca, o va a haber algunas variantes? No, no, nosotros estamos con la duda de Farioli, que estaba con una sobrecarga de aductor, pero creo que no es de gravedad, después si él está bien, vamos a tratar de ir los mismos, vamos mañana, hoy hicimos fútbol, ayer, pero estamos haciendo mezclado, ¿no?, para que haya linda competencia, y mañana vamos ya con la detenida, definición, se hizo larga la semana, por eso la vamos especulando con algunos chicos que descansen un poco más, pero si no hay nada raro, posiblemente van los mismos. Última, ¿cómo va bien el campeonato? Un campeonato largo, que, digamos, cualquiera le gana a cualquiera, eso se ha notado en estas primeras fechas. Y sí, nosotros tenemos hoy el puntero de San Lorenzo, un equipo duro, que hace lo que hay que hacer, defiende bien, trabaja los partidos, y es práctico, llega, tiene algunas situaciones de gol, tiene 4, 5, y hace 1, 2, 3, y liquidan, y ese va puntero. Entonces, creo que está todo muy parejo, nosotros hicimos partidos muy buenos, contra rivales difíciles, ahora último, y eso lo tenemos que valorar. Quiere decir que el equipo, cuando tiene una disciplina táctica y la respeta, raja tabla, está en sintonía con lo que pide el equipo, estamos a la altura de los rivales, así que está todo parejo. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que anden bien. Chau. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, sí, a luego.